Y en la Comuna Parque este fin de semana, el domingo 27 de abril, se dio a efecto la fiesta de Cuasimodo, cuyo propósito en sus orígenes fue proteger a los sacerdotes de los asaltos que fueran víctimas a manos de bandoleros en tiempos pasados. Estos con frecuencia despojaban sus paramentos y sobre todo del cáliz. Hoy el propósito es dar la posibilidad de comulgar a los fieles que se encuentran enfermos y que están impedidos de asistir a la liturgia. Todo además se engalana con el tricolor patio y pabellón del Vaticano. Uno se encuentra con realidades diferentes, realidades dolorosas, que uno dice ¿por qué llevarán la comunión? Pero cuando uno ve a esas personas que son nuestros hermanos que están en situaciones tan difíciles que no pueden llegar a nuestro templo, uno dice que lindo es y que Jesús, los que tenemos fe, los pueda visitar. La ocasión llevó al padre Ricardo Reyes a visitar 28 enfermos de los distintos sectores urbanos de la comuna a llevar la Santa Comunión en compañía de huasos con sus cabezas cubiertas de blancos pañuelos, mantas y chupallas conservando con cada cabalgata una noble y centenaria tradición. Es así como se recorrió el sector del balneario, parcelas, huasos 1 y 2, la hornilla, los maitenes y preces Rafael Moreno, Arturo Phillips en compañía de cuasimodistas de la comuna Parque, como asimismo de otras comunas de la provincia. Todo muy bonito, bien organizado, toda la gente está esperando las casas, tiene arreglado, muy bonito todo. Está bueno, está buena la iniciativa, siempre es bueno que la gente también se reúna, vienen varios de otras localidades, así que siempre es bueno hacer este tipo de actividades. La verdad que es una hermosa fiesta que conjuga espiritualidad, caridad, por un lado, y por otro lado, colorido, lo que son los huasos, que son, digamos, típicos de nuestro campo, y bueno, y muchas... al conjugar estas dos cosas se forma algo muy bello. En el recorrido al padre Ricardo Reyes lo acompañaron un total de 50 huasos que asistieron a esta fiesta religiosa. De ellos la mitad participa por sexta vez y la mayoría eran niños y jóvenes. Esta fiesta se realiza en su octavo año consecutivo, ya siendo una tradición que se desarrolla al segundo fin de semana de Pascua de Resurrección.